¿Qué onda chicos? Les acabo de escribir esta canción, espero que les guste Con mucha fe y poco de talento Voy a descubrir caminos que me faltan por vivir Con la guitarra de por medio Y la armonía y melodía que no puedo resistir Voy a decidir mejor, a luchar por lo mejor Y es que para triunfar hay que luchar Primero, las ganas de triunfar No necesito nada más Pues yo lucho porque este es mi sueño La gente dice que no sea tonto Que la música solo es un pasatiempo y nada Con la guitarra de por medio Yo me decido Que me quiero superar Voy a decidir mejor, a luchar por lo mejor Y es que para triunfar hay que luchar Primero, las ganas de triunfar No necesito nada más Pues yo lucho porque este es mi sueño Espero que les haya gustado Primero, las ganas de triunfar